Muy buenas noches, les voy a mostrar un error que vi en la serie Tom Sawyer, dibujos animados, imaginemos año 1980, me voy a parar frente al televisor, le voy a dar ok a la imagen, bueno, ahí está subiendo la empleada, que es obviamente de color, miren lo que va a suceder ahora, miren lo que va a suceder, ahí aparece blanca, ahí aparece blanca, de nuevo, voy a poner de nuevo, empleada de color, ahí se está pidiendo la amiga, este es el capítulo 3, ahí está subiendo, observen, empleada de color, época de la esclavitud en Estados Unidos, una mujer de color, que sucedió ahí, aparece como blanca, aparece como negra, ahí queridos amigos, ha dicho que ganó la prueba de buena voluntad, las he subido pensando que...